Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo las novedades en servilletas para decoupage y papel de arroz de Dipinto Diblu para el mes de febrero, así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Como cada mes, os traigo las novedades en servilletas para decoupage de Dipinto Diblu y mientras os las voy enseñando, os cuento que Dipinto Diblu es una página de venta online de servilletas para decoupage, papel de arroz, papel soft y cromos alemanes. Os dejaré el enlace a su página y toda la información en la cajita de descripción del vídeo, debajo, donde pone Mostrar Más o una flechita. En Dipinto Diblu tienen más de 4.000 modelos de servilletas ordenadas por temática y además no tienes por qué comprar las servilletas en paquetes, sino que puedes comprarlas por unidades sueltas, las servilletas que necesites. Si necesitas 3 servilletas para un trabajo o una servilleta, no tienes por qué comprar un paquete, puedes comprar las servilletas que necesites. Si tienes algún tipo de duda en cuanto a envío o pagos, tienes un apartado en la página para resolver tus dudas y si así no han quedado resueltas, tienes un formulario para contactar con ellos y también un apartado de WhatsApp. Como ya os digo, os dejaré toda esta información en la cajita de descripción del vídeo, debajo. Y ahora vamos a ver el papel soft o papel japonés. El papel soft o papel japonés, ya me habréis visto usarlo en algunos tutoriales, es este papel tan finito, es muy suave, muy finito, pero a la vez muy resistente. Cuando trabajamos con él, podemos moverlo y reposicionarlo y no se rompe. Es mucho más fácil de trabajar que las servilletas y lo podemos pegar con el mismo pegamento que utilizamos para el decoupage. En Dipinto de Blu vais a encontrar diseños exclusivos en este tipo de papel, entre ellos mi colección Ellas. Y os enseño las novedades de papel soft o papel japonés. Esta de encaje, fijaros qué bonita, qué elegante. Esta estilo vintage, que ya sabéis que me encantan. Esta de las máquinas de coser. Otra vintage con flores, mariposas, una jaula. Y otra estilo vintage de postales y cartas. Y a continuación, como os hablaba de las colecciones exclusivas en papel soft o papel japonés, y esta es una de ellas. Se llama Griself y es de Celia Vallespi, que es una artista estupenda que trabaja para Dipinto de Blu y hace estas preciosas muñecas. También tenéis en exclusiva estas muñequitas en Dipinto de Blu, solamente en esta página. Fijaros qué preciosidad, qué dulces y qué colorido tan bonito. Os dejaré el enlace a esta colección y toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.